Buena gente, estamos en otro capítulo de Horizon Forbidden West, estamos en directo, plataforma morada y roja, vamos a seguir capítulo 3, vamos a seguir luchando con este ruseo infinito que tengo con este juego para ver si me lo acabo pronto, pronto, te comillas, pronto, te comillas, vale, venga, vamos a ver, que es lo que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer hoy, vamos a ir para acá, esto que es, hoguera, no, hoguera, esto es una hoguera, si esto es una hoguera, vamos a ir pillando hogueras, vale, porque las hogueras es lo que nos salva el culo de cara a, de cara a, vale, se ha nublado o es que ya no hay tanta luz como el otro día, es un tema, es un tema de luminosidad, lo veo ahora como más apagado el juego, lo veo vosotros más apagado, no tiene, hay ciclos de 10 noches, ah, es que se ha puesto el sol, no, que guapo, se ha puesto el sol, vale, espérate, vale, ah, estos son, hostia, menudados, se me ha dado, no había suficiente, quédate, de munición, ¿dónde vas? a ver, y pa' tu casa bueno, eh, me ha tirado algo más porque le he pegado un montón de hostias, tío, ahí se te va a decir, tiene que haber algo más, un par de cablecitos, y con esto nos vamos pa' allá, un zorro, vale, una cabra aquí, que, hey, pillémosla, espérate, voy a coger esa también, ¿qué ha pasado por el medio? por el medio, por el medio, por el medio, esto en el 1 creo que no lo hice nunca, o sea, hay un montón de bichos aquí muertos por el medio, los va matando el, el, el otro, los va matando el, el cuello largo, quizás, paseando, si, mátalo, dios, que susto me ha dado, cabrón, han hablado más de tu madre, que cabrón eres, que cabrón eres, vale, espérate, me dice que está ahí a 95 metros, no me gusta cómo está señalado esto, tío, no, espérate, perdón, no me gusta cómo señalan los puntos en el mapa, o sea, yo señalo un punto en el mapa, y en vez de llevarme directamente, refugio desconocido, banco de trabajo desconocido, en vez de llevarme directamente, me va como marcando puntos para que yo vaya recorriendo, no, tío, déjame que yo vaya donde quiera, si está ahí detrás de la montaña, márcame detrás de la montaña, vale, guardado rápido, tengo noticias para ti, venga, va, esto es una secundaria estupenda, vale, ¿puedo saltarlo? ¿no puedo saltarlo? ¡Hostia! Pero sí que hay ciclo de día y noche, estás creciendo ahora, aunque las noches son... Como en el 1, vale, menú de misión, ok, guardamos rápido, vale, siguiente, seguimos, ¿esto qué es? desconocido, bueno, seguimos para adelante, ya está, me gustaría coger, voy a pillar esta hoguera, voy a pillar esta hoguera, de camino, ¿ves? Me marca aquí y luego aquí, ¿veis? Ahora me marca allí, ahora ya no me lo marca, bueno, cuando vaya allí, pues seguramente me marca a otro lado, o sea, si yo miro aquí recto, ¿ves? Luego me va a hacer doblar y todo el rollo, me gustaría que me marcar aquí recto y ya está, ¿sabes cuánto está la distancia total? Para mí esto no está muy bien conseguido, no me gusta mucho, porque te va como marcando el sendero, para que vaya siguiendo el sendero, como muy sencillo, para luego, vale, esas personas, amigo o enemigo, saludar a el excavador, más plantas aquí, ¿eso qué son? Máquina, zancador, ¿ok? Si me lío aquí a puñetazos, se lía gorda, ¿no? Débil contra agua o algo así, agua ácida, no sé lo que es eso, fuerte contra electricidad, no tiene pinta de que vayamos a salir muy bien parado aquí, porque si es débil, es fuerte contra electricidad, coge esto, zancador zanca mucho, el problema es que se llaman entre ellos y todo el rollo, aquí hay otro, vale, hay más bichos, no sé qué es, en vestidor, vale, aquí hay otra antorchita de estas, vale, y ahora ya seguimos hasta aquí, porque las antorchas están del camino, refugio desconocido, voy a ir por esta, voy a ir por esta, porque está al lado de la mazmorra, ¿vale? Voy a ir por esta, que está al lado de la mazmorra, me puede molar, me puede molar, voy a coger también unas cuantas de estas, para las, un caldero, si llego hasta su núcleo, recopilaré datos suficientes, como para sabotear máquinas nuevas, zancador, porque pone máquinas desconocidas, es que, si la conozco, esas patas están pensadas para saltar, y para patear, sin duda, ¿me puedo enfrentar a ellos uno por uno? porque ahora mismo me puedo enfrentar a ellos uno por uno, a ver, ¿puedo pillar a este desprevenido? a este lo puedo pillar aquí, venga, ven para acá, ¿vale? perfecto, ¿de ninguno más? a ver, quieto, ese pasa por allí, ¿vale? este pasa por al lado del matorral ese, lo voy a trincar aquí, es a la entrada a la mazmorra, recordad que la mazmorra también se cae a los FPS, pero muy loco, ¿vale? a ver, ¿se me pille? ¿me pille? vale, te pillé te pillé vale aquí hay más cosas ahí, perfecto me gustaría que se resaltaran en el suelo más tiempo o antes, o yo que sé ¿ese qué es? vale vamos a remarcar el de esta ahí arriba hay otro pero creo que está un poquito lejos no me preocupo de momento hostia que va a ver espérate, ¿cómo era para tirar una piedra? ¿era la X y a la Z? vale, ahí está ¿y ahora a qué botón era? ¿a la E? ¿a la botón derecho? pues la ha cagado sin munición pero tío, lo de la munición ya que me lo hagan ¿viene otro? no ¿esto se puede pillar? no ¿cuántos pereces tengo? vale ¿tengo tres puntos a ponerme? creo que tengo tres puntos a ponerme ¿no? sí, tengo tres puntos vale contenedor ramita, ramita ramita ahí hago la mazmorra la mazmorra claro da un montón de nivel la mazmorra para el farmeo es muy interesante a ver ¿tengo algo por aquí que no haya pillado? no, creo que no ¿hacemos la mazmorrilla? suyo sería coger primero el la fogata que hay justo aquí detrás está atrentinada y luego venir y hacer eso para que no me revienten o sea, si me revientan pues tengo aquí esto vale guarda manual vale, aquí no hay nada cuando guardo se restablecen los enemigos no, pero no hostia, da una cosa morada pues sí ya esto vale, vamos a intentar hacer la mazmorra ¿vale? la mazmorra en principio había dos formas de hacerla como todo por uno estaba el sigilo ¿vale? maravilloso el sigilo y por otro lado estaba la forma bien de hacerlo que es a muerte a muerte ¿vale? vamos a ver cuál elegimos aunque ya se huele por cierto, repito, hay caídas tochas en el 1 de framerate en estos sitios ¿vale? lo digo porque se puede liar a lo mejor puedo forzar esto vamos a intentar que no pero yo que sé no depende de mí vamos a intentarlo como diciendo caldero ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿hola? yo pensaba que esto iba a bajar o algo ¿espa, te he venido por aquí? ah, tengo que subir de arriba pensaba que era para bajar tío ¿no era por aquí? tendría que ser por aquí ¿no? ah, sí, vale es que no sabía que estuviera bien definitivamente ha mejorado mucho el parkour ahora tienes que pensar antes no tienes que pensar absolutamente nada iba automático ¿vale? por favor que no se caiga mucho el FPS tío me acuerdo en uno del primero que estuvo guapísimo además está a punto de entrar en un caldero y no podrás salir hasta que no hayas completado prepárate en consecuencia que sí me acuerdo de uno que estuvo chulísimo que al final había un T-Rex de esos tochos que se abría la puerta y empezaban a salir tal yo puse un montón de trampas porque era dificilísimo y tío me lo pasé que te cagas me costó varios intentos pero se caían los FPS a un FPS es una cosa increíble como se caían los FPS en esa parte pero impresionante lo digo porque preparamos ¿vale? el cable parece robusto a lo mejor no era una idea tan brillante hostias que guapo tío ya estamos otra vez uh que guapo tío estoy yendo aquí donde se fabricaban las máquinas vale los calderos nos explican el uno que donde se fabrican las máquinas vale me coge unas setillas si dañas un conducto de vapor creas una zona por la que pasar con sigilo ¿vale? que curioso le voy a quitar esto y no me marcan los enemigos vale vale vamos marcando vale aquí no se puede salir esperate que el bicho está allí ¿lo ha visto? en verdad da igual que me haya visto porque le voy a pegar un par de puñetazos que lo voy a dejar doblado me la han jugado ¿ya? vamos ya esto va por habitaciones ¿vale? así que esta ya está hecha esta es esta que lo quedaban recoger augurio brillante medicinal ah son medicinas ¿no? vale aquí esto iba abriendo puentes le da la luz roja este y se van abriendo puentes me gusta que hayan puesto enemigos ahora que puedan saltar con obstáculo que suban a los sitios donde yo no estaba porque eso era una forma en el uno que teníamos de engañar a los enemigos te subían alto y aunque te podían disparar pues conseguías darle bastante caña bastante cova o eso hostia esperate ahí como que puedo saltar ¿no? ¿y para qué sirve? subí aquí para abrir esto perfecto había otro allí antes pero entiendo que no era para nada otra seta siguiente habitación ¿hay setas ¿hay setas por aquí? por ahí no se puede pasar vale hay una seta ahí dos enemigos por aquí creo que esto es una zona para coger siempre al final hay una especie de boss o algo un poquito más tocho algún enemigo así más calentito de momento va bien ¿no? de FPS yo voy a 60 vale sí de momento va ahí vale siguiente puerta la historia de por qué tiene esta vara por qué puede sabotear puertas es del uno ¿vale? un arma que le dieron vale uno marcado más máquinas ¿esto qué es? escudo de energía voy agachado a ver si no me ven no me han visto podría reventarlo desde aquí lo que pasa es que se van a dispararme pero tampoco lo veo tan complicado no sé si ellos pueden cruzar mira podemos intentarlo ver a ver si pueden cruzar ellos te dan el culo ¿ves? ¿ahora qué? tampoco está complicado ¿eh? han cruzado el escudo han cruzado el escudo ¿qué cabrones? esto es bombas de hielo y cables trampa tengo ácido hielo y esto vale para montarme una mierda de esas supongo que tengo que ir por aquí o algo así pasar a otra máquina por aquí vale vale pero si te he dado venga a cagar coño vamos a coger todos los trozos que me he dejado por aquí esto es un trozo de comida roca ¿ves que desaparece enseguida? tengo que sortear este escudo cortealo buenas Triki ¿qué pasa? ¿cómo estamos? vale de momento gráfica al 50% CPU al 47% o sea que de momento voy a ir bueno mira he desactivado el escudo pero sin embargo las máquinas cuando cruzan esto es un fallo gráfico ¿vale? las máquinas cuando cruzan también siguen teniendo el efecto de cruzar el escudo cambian de color mirad no hay escudo ¿vale? y mirad el efecto que tiene la máquina cuando cruza como si hubiera una película que mira ¿veis? eso es porque bueno pasa nada yo también lo tengo y he desactivado el escudo supongo que no tendría que haber ningún escudo pero vale esta es la zona tocha el escudo es que llega es que el pulso llega como muy poquito el agua está electrificada es muy Matrix todo esto la verdad es que a mi siempre me ha gustado mucho estas mamas morras me parecen geniales me parecen muy divertidos y eso que me gusta mucho el mundo abierto pero tengo que reconocer que esta parte es que es súper divertida vale por aquí puedo saltar si calculo bien debería poder trepar por las rejillas vale ahora sube sube y sube ahí está está pensada para que se pueda hacer fácil no hace falta una coordinación de la hoste vale ahí veo algo esto si le doy a la V pensar que se puede lo utilizar verdad si vale me voy a curar un poquillo que lo veo complicado esto vale esto habrá que ralentizarlo o algo así o no caer ahí es muerte instantánea era dándole a la E nada lo que mi garfio pueda hacer a ver aquí es raro porque eso tiene pinta de que puede hacerse algo con eso veo que habría como que saltar para allá a ver está claro que esos cables suelen ponerlo ahí para algo pero no caigo yo ahora mismo no puedo dispararle ahí nada esa pina me daré a coger eso sirve para absolutamente nada para hacer el ridículo y tirarme no es una opción claro porque tirarme es muerte instantánea ahí abajo hay algo ahí abajo hay algo pero yo vengo de ahí abajo si yo vengo de ahí abajo vale veo ah amigo mío vale es por aquí arriba ok es por aquí arriba pues mira no sé por qué yo pensaba que ese cable sería para engancharse vale subo ahí y ahora tengo que bajar bajar aquí sí que es dado el botón aquí no hay nada así para plantear no las pondré en mi bolsa vale guapo ha mejorado mucho tío muchísimo el 1 o sea me alegro que el 2 sea una mejora continua del 1 me alegro un montón porque el 1 el 1 estaba muy guay pero le faltaba ese puntito si el 1 hubiera tenido ciertas cosas que estoy viendo aquí en el 2 que putísima maravilla hostia vienen máquinas claro como no iban a venir máquinas no puedo salir sube pero podrán subir seguramente porque puedes ¿no? ¿de cómo era para tirar una roca tío? ¿a la E? no a la R roca cuando se lanzan esta roca distrae al enemigo no estén no, no, no roca está bien yo quiero rocas quiero rocas ¿cómo se hace? ¿a la T? ¿a la G? no, a la G es un golpe fuerte ¿cómo se hacía? ¿a la F? ¿a la G? pues golpe de cielo y te reviento eh, espérate que no me acuerdo que botón estira la puta piedra tío eh, ratón eh, tecla y ratón mando pero ¿dónde está? resignación de controles eh a ver a la E usar usar aviso ¿es a la E? no, estoy dando la E y no lo usa ¿es dándole botón derecho? no, esto es el gancho tío eh, ¿qué botón E? me he quedado un poco loco se me ha ido completamente rueda de arma usar aviso activar spring tal, tal a la F la rueda de arma activar, desactivar, cambio, tal curar, reposición activar, foco, tal, tal ataque ligero a la G ataque pesado salto del ángel salto de pared tal, tal herramienta técnica tal técnica de arma modo sabotaje esto es para cambiar usar herramienta mantener para abrir equipo usar herramienta a la R creo que será la R entonces será la R vale, a la R sí a la R, claro pues antes le he dado la R tío y no he saltado me he quedado un poco raro vale, esto es lo típico que hay enemigos ahí dentro y ya está y van saliendo y te pillan por surprise vale entonces entiendo que lo que quiere es que yo pase tengo que saltar al brazo vale pero ah, que tengo que saltar cuando se ponga aquí vale 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 está guay que vaya haciendo equilibrio mola vale hecho tiene pinta de zona de combate vale hay osetas es por aquí eh es por aquí ostras puedo pillar entrevenido a uno aquí maravilloso uff cangrejos y todo que guapo vale este bicho era débil contra corrosivo vale este era débil contra corrosivo vale corrosivo tenemos flechas corrosivas aquí si le consigo quitar eso de la espalda buenísimo hostias venga a tu puta casa si, si ven aquí ven aquí se me ha pegado una chuza de cojones vale que viene que viene 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 pero se queda como loco que viene que viene que viene que viene uff estoy aprovechando el bug pues si que está duro el cangrejo vale se queda otra vez como tonto no lo ve no me queda apete 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 sésamo apete sésamo vale espérate esto esto va molendo le voy a quitar le voy a quitar la pistola le voy a quitar la pistola de rayo porque vale ahí tengo que apuntar vale para que des la esquinita siempre ahí vale se la quite se acerca cuerpo a cuerpo uff cuidado si si lo que tu quieras hasta luego hasta luego pírate eso es me da aturdimiento venga venga fuera no 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 joder coño me mata me mata muerto muerto uff me ha costado más no sé si este primer cangrejo lo han puesto más duro para que sea más tocho pero no recuerdo yo que que también es verdad que tengo que estoy poco mejorado y tal que no recuerdo yo que tumbarle lo de la espalda era tan difícil vale se ha quitado esto automáticamente no aquí había estado la puerta antes aquí estaba el brazo creo yo ah no era por aquí no sé aquí está lo de para abrir la puerta no ah no me deja por aquí si aquí estoy gastando un montón de tiempo aquí pero bueno hago una primera más morrilla es por aquí realmente yo creo que no estoy yendo por donde toca yo creo que estoy volviendo para atrás creo no sé por qué me dan la sensación que estoy volviendo para atrás está chulo el mapa claro es por aquí esa puerta es la que tenía que haber entrado pero como metió por el tener bajo tierra para coger otro por la espalda vale no hay nada que lootear por aquí vale es por ahí efectivamente es por ahí al destruirlo de la espalda lo lamentable es que es que no 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 puedo coger todo lo que tenía los cangrejos tienen en la espalda loot y lo he perdido pero bueno tenía que haber tirado lo otro que pasa gotario a ver tengo que subirme a esos bichos no entiendo yo vale quiere que me suba a esos bichos y con esos bichos que vaya por aquí o como quiere que le haga o que me suba el brazo corre eso en la puerta ahora vale te lo hago un segundo vale la gente ya estoy aquí que ha llamado el telefonillo venga ya está seguimos vale vale supone que lo que me tengo que montar en el brazo entiendo yo en algún momento el brazo se va a acercar tanto como para que yo me acerque no creo en efecto aquí veo una seta que eso no se va a popillar ha crecido ahí bugueada ya ha nacido bugueada a ver hay algo por aquí que yo pueda subir o algo así yo creo que el secreto están las naves montarse la nave entonces la nave te lleva para allá sí sí yo creo que sí yo creo que es eso yo creo que es eso y ya está vamos a volver para atrás ir para acá seguramente vale si veis era por aquí era por aquí activame esta a ver si ya me han salido tortugas no sé lo que va a salir ahora no sé lo que va a salir ahora como boss final si empezamos ya con los tiranosaurios tochos me voy a partir el culo de ar porque no estoy no estoy equipada ahora mismo para los tiranosaurios tochos vale aquí donde me tiro el brazo en algún momento hará la 13-14 ¿verdad? vale ahí lo tenemos ahí lo tenemos tira 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 vale no sé si tengo que ir para acá o para allá no me queda claro para acá para acá para acá para acá para acá pam me gusta que se vaya tambaleando que antes parecía que estaba como pegada magnéticamente y tiene la cara como de esfuerzo ¿ves? está chulo está muy bien hecho dale dale no dale vale vale dale 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 oh ¿qué dices? ¿por qué me he caído? ¿por qué me he caído? ¿por qué me he caído? si va bien ¿no? ¿por qué me he caído? no sé por qué me he caído ¡hostias! me gusta me gusta que le hayan metido un poquito más de intensidad al parkour creo que desde aquí podría subirme a uno de esos transportes vale dale vale vale ahí donde me he enfrentado con la tortuga o esto es otra cosa si aquí donde me he enfrentado con la tortuga vale ahora ya puedo cruzar aguántalo y aguanta está haciendo ahí unas unas flexiones mutuchas claro hombre ahora tengo que ir al fondo lo voy a dejar caer por aquí voy a tener que soltarme pronto una una dos y tres vamos a ver por aquí no hay nada eso eso que es esto es nuevo se puede partir vale para darme ¿qué? un regalito regalito y otro regalito y nada más ¿no? no hay más regalitos aquí está el vacío el vacío además cutre porque ese vacío luminoso eso es la que viene vale de momento estoy contento con el rendimiento aquí dentro se puede llegar a caer muy fuerte cuando salga algo final con el efecto de rayos me acuerdo que pasó con los efectos de rayos y cosas veremos a ver si no sucede el rendimiento de PC todavía tiene que mejorar no va mal pero todavía tiene que mejorar vale aquí esto ¿dónde va? tengo que saltar de allá para acá salta eso vale y ahora para la izquierda ese movimiento de parkour lo oí amiga mía mira mira y papara saltándose me encantaría ver alguien que sea capaz de hacer eso así tiene que ser una locura salta vamos para acá ¿dónde está llevando? ¿por ahí no es? ahí está no se va para acá ¿y ahora qué hago? ¿es por aquí? vamos a poner el gigante vale sube 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 vale vale ahora hostia 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 aloy 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 vale aquí aprendí algunas cosas ah porque aquí aprendí a sabotear nuevos bichos es verdad para que lucharan a mi lado para eso era esto ¿no? para aprender nuevos sabotajes tío que eso era muy bueno gracias a eso pude pude sabotar nuevos bichos que lucharán a mi lado eso estaba guay tío se me había olvidado de eso eso está chulísimo vale aquí el enfrentamiento final entiendo yo jamás había visto un almacén de máquinas así al menos ya está inactivo se abotea el núcleo vale esto ¿aquí se va a liar o qué? por ser el primero me lo van a dar más easy a ver hacemos bombitas o hacemos algo vamos a hacer bombitas de frío vamos a llevar bombas de frío trampas llevo cuatro de cuatro vamos a hacer unas cuantas flechas esto vamos a hacerlo así ahí estamos vale vamos a ver qué pasa ahí está el núcleo solo falta acceder a él a ver ¿el bicho ese se va a jadear o qué? normalmente aquí había cosas para lootear vale eso es una especie de jabalí una especie de hipopótamo lo que tiene ahí ese va a ser el bicho nuevo no sé de qué va a ir este asunto tengo miedo podría preparar unas trampas y supiera de qué va pero bueno me va a coger un poco lo he comentado antes de entrar al caldero el que el rinoceronte ese vamos a ver de qué va a ir mata al áncha pero ¿me ve? sí me ve me ve me ve pero fácil cargando datos no entra de máquinas hostia absorbe ¿vale? absorbe ok aquí es débil hostia 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 hace el cochinillo luego abre la boca con hipopótamo vale pero espérate yo quiero yo quiero ver aquí es débil débil contra agua de no sé qué pero yo no tengo agua y es fuerte contra todo lo demás hostia tócate los huevos vale pues está estupendo espera 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 cochinillo espera cochinillo no 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 hace tú como absorbe el cabrón hostia 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 le gusta tirar mierda al tío venga coño ha tomado por culo ha tomado por culo a la barriga al culo también a la o sea es que en la cara no le hacemos nada en la cara no le hacemos nada no 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 oh tío tío me pillo me pillo se aturde un huevo aquí hay otro espera 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 como que otro hostia 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 pero que dices que dices que dices que dices que dices o sea así que ya no estoy a salvo la máquina tiene refuerzo voy a hacer una cosa voy a intentar voy a intentar hostia 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 se me va a matar y todo esperate que ha venido otra ya al fondo pues ha ido os coge de esta a ver el bueno esto le hace mierda coño culo espérate tío puedo analizar las partes o algo nada nada oye no se para el juego para ver dale el culo dale el culo espérate era así a la F espérate como era para activar vale si le daba a la F y le daba a espacio activábamos esto joder y me daban por culo el otro se ha ido el otro está allí al fondo vale viene el otro voy a hacer más de esto joder vale si es uno solo lo mismo le puedo pillar desde aquí uff espérate que no tengo más curas no tengo más curas ¿por qué no tengo más curas? no tengo ¿cómo que no tengo más curas? eh ¿pero cómo que no tengo más curas? munición recursos ¿pero cómo que no tengo más curas? si tengo que tener 200 millones de curas espérate ¿cómo se hace para equipar esta mierda? eh ahora no sé como mantén para reponer ah vale tengo que ah coño que tengo que pulsar para reponer no me jodas vale espérate vamos a las flechas otra vez joder con la no ¡Uf! ¡Cala ahí! ¡Mierda! ¡El culo! ¡Joder! ¡El culo! ¡El culo! ¡El culo! Tengo... Claro, no hay ningún sitio donde me pueda yo esconder del cabrón este. Este combate a pecho descubierto. Sin munición. ¡Hostia! 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 ¡Tiene el cojete! ¡Ahí está! Reponer... Joder, loco... Es que vengo... Vengo muy poco preparado yo para este tipo de combates, ¿eh? Sin ataque elemental apenas. Con las armas al mínimo. ¡Uf! Complicadillo, ¿eh? No he podido poner, por cierto, la resistencia en la armadura tampoco. Tengo que ver... ¿Por qué no me... ¿Por qué no me lo deja de poner? Pero bueno... Conseguido. A ver, algo más por aquí. Nada más... Vale, vamos a ver todas estas cosas que hay por aquí. Por ejemplo, esto de aquí. Para mí. A ver, eso de ahí. Esto para acá. Por lo menos que haya bien de luz, ¿eh? ¿Esto se puede sabotear? Sabotear el puerto de caldero. Espera, espera, espera. A ver si al sabotearlo va a pasar algo... Que no quiero yo. Pila esto... ¿Me podría haber refugiado detrás de estas cosas? Supongo que sí. Supongo que sí. ¿Me podría haber ido dando la vuelta? No lo sé. ¿Hay nada más por aquí? ¿Estás atopillado? Esto... Aquí me salía sabotear o no sé. Me salía aquí una cosa. Vale. Lo de la puerta... Cuando le doy a eso ya no salimos, entonces. Voy a ver de aquí, ¿qué hay? A ver si hay otro enemigo. Cofre. Bien. Y no sé si había otro cofre por algún lado. Aquí, por ejemplo, he visto algo. ¿Aquí me podría haber subido? Vale. Pues vamos a pillar esto. Ah, parece que esto ha estado medulando la seguridad de los canarios. Qué festo. Primer núcleo saboteado. Vea. Saboteador, desbloqueado, del cavador. Ok. Y del acaparador. Y del pastador. Estos son del 1, creo Algunos datos están dañados Del chatarrero Ahora no puedo hacer mucho Del cuernicolmillo este Cuernocolmillo Del anchas fauces De este de hipopótamo Vale, no Algunos son del 1, pero no todos Está guay Por lo menos podemos sabotear unos pocos, gente 8000 de experiencia, 3 puntos de habilidad Bueno, claro, puntos de habilidad, ¿veis? Esto, para esto lo he hecho, ¿verdad? Para farmear un poquito de experiencia Y subir un poquito de level Debería poder sabotear esta máquina Con los datos de ese núcleo Vale, espérate Vamos a ver el tema de habilidades Porque tengo 8 puntazos Maquinista, entiendo que es para sabotear ¿Y esto, no? ¿Esto qué es? Defensa de montura Pulsas junto a la... ¿Eh? Sufres menos daño a la montura Pulsas junto a la máquina saboteada Para subirte a ella Solo algunos tipos de máquinas Permiten que las cabalguen ¿Vale? Esto es sabotaje duradero Aumenta el tiempo que una máquina Primera vez es saboteada Las máquinas saboteadas Influen más daño Eso está guay La verdad es que estas 3 cosas Están chulas Vamos a ponérnoslas Estas 3 cosas están chulas Y que hagan más daño Esto mola Más 33% de daño Porque en un combate 1 a 1 igualado Que la nuestra Haga más daño es importante Pincho propulsado Lanza picas Que esto no... Esto no tengo yo todavía Lanza picas ni pollas Salud de las máquinas Levantador de peso Te mueves más rápido Que un arma pesada Hostia tú Reparación eficiente Nada, nada De momento aquí Nada Esto es extracción sigilosa Inflinge más daño Por extracción en sigilo Lo que aumenta la probabilidad De eliminar el blindaje enemigo De las piezas de las máquinas Este sí lo voy a poner Esto me parece interesante Capacidad de bombas de humo Potenciador pasivo Puede llevar más bombas de humo Curación de ataque silencioso Recupera salud Al usar un ataque silencioso Acerca a tu enemigo Desprevenido Y cuando se te indique Pulsa tal Para ejecutar un ataque silencioso Y me recupero vida Puede ser interesante Movimiento sigiloso Te mueves más silenciosamente Lo que será menos probable Que el enemigo te detecten Este tipo de cosas Puede ser interesante Porque discreta potencial pasivo Reduce la visibilidad La visibilidad Entre los enemigos Vale Esto me interesa Reduce la visibilidad Y esto que es Lanza sigilosa Los ataques cuerpo a cuerpo Son más silenciosos Moverse más silenciosamente Que te vean menos Mola Y acaba de bloquearme Esto a cechador sigilosa Que lo que hace es Activa un dispositivo de ocultación Basado en la tecnología de cechadores A un camuflaje óptico En los enemigos resulta difícil Ver tal apuntar con un arma Cuerpo a cuerpo El dispositivo se desactiva temporalmente Ok Reducción de visibilidad muy alta Ok Guay Vale Esto es para tener más vida Renanar salud baja Y defensa de salud baja Un menos 40% de daño recibido Esto me gusta también Me voy a poner Cuando tengo un 25% de salud o menos Recibo un 40% menos de daño Es bastante útil Capacidad de medicina Tu bolsa puede llevar más vallas medicinales Este tipo de cosas está chulo también Y esto es regeneración de salud baja Recuperas la salud antes De forma automática Si la salud es crítica inferior al 25% Bueno De momento no me interesa mucho Esto lo das trampas No me interesa mucho Daño cuerpo a cuerpo Por los ataques ligeros y pesados Infligen más daño Un 30% más daño 30% es muchísimo 30% es muchísimo Vamos a ponerlo 30% es un huevo Vale Ya nos hemos gastado los puntazos Perfecto Vamos a sabotear Ahora sabotearse el otro botón Esta la es En la patita Y ahora se atacan entre ellos Ataca Ataca Gilipollas Vale 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 Pero ataca ¿Dónde está el mío? Vale Ahí está Están agaracando Vale Te voy a haber saboteado Una vez que estén en el suelo Por cierto Vale Vale ¿Este también lo puedo sabotear? No Este lo acabo de Hostias Adelante Vale Saboteamos otra vez Porque vienen más A ver Vamos a ir Looteando todo esto Looteo por aquí Looteo por aquí Looteo por aquí Móvete Que te atascas Más cositas Más cositas Vamos rapidito Ven conmigo No vienes conmigo Está jodido Ahora Ahora no se Mira Antes Hostia que guapo eso Mira Eso no se ve yo Puedo Puedo cargar un golpe Puedo cargar un golpe No sabía yo Vale Me va a matar este Antes de que Vale Cúrate Ya está Esto faltaría Vale Listo Uff Vale Hemos salido Gente Hemos salido Vale Tengo esta hoguera Voy pa Voy pa allá Ya directamente En verdad Tengo que ir pa acá Voy a aprovechar Para coger un montón De De plantas medicinales Porque menuda paliza Mientras adentro Lo normal Supongo Aquí se podía guardar ¿Verdad? Voy a aprovechar Y hago un guardadito Ahí Guárdame esta Esas líneas Indican cosas Donde no te puedes enganchar ¿Verdad? Ah pues Hostia tú Oh Que han puesto Que se puede enganchar Por toda la roca Bueno 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 Acabo de petar Gente Mirad 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 Oh que guapo Bueno 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 Un aplauso Para esta gente Esto es maravillosísimo Maravillosísimo Esto es maravillosísimo Esto era la queja Del Del uno Era la queja del uno Que maravilla Que se puede escalar Por cualquier parte Las coordenadas Que me dio Silence coinciden Con esos restos Él instaló Hades En otro Titán Ostras Me acaba de petar La cabeza Gente Era la crítica Del uno más grande Que el parkour Era asqueroso Asqueroso Era unas marcas amarillas Y ya A lo que no sabía Engancharse A ningún tipo De marco De ventana Ni nada Que era como En plan Dios Que mejora Tan increíble Agua así Y todo donde se vean Rayas amarillas Se puede subir Fua que loco ¿No? Buah Esto le da otro nivel Al juego Porque ahora Ya puedo hacerlo Como me salga los cojones Hostia que guapo Me estoy emocionando Me estoy emocionando Era el Zelda Todo el rato Pero el Zelda No El Zelda Si que permite El Zelda Si que lo permite Vale Tengo que ir A esta dirección Que es en verdad Para allá ¿Dónde es tío? ¿Dirección qué? Es dirección sur Dirección sur Es para allá Es para allá Para dejarme caer A la C ¿No? O no No sé cómo es Hostia Esto está Esto es brutal Pero brutal Brutal Me acabo Me acabo de emocionar Gente Me acabo de emocionar Que bonito tío Que puedo hacer Lo que me salga De las pelotas Que guapo Mira Mira que mal está la marca Me pone a 670 metros Por allí ¿Sabes? Porque quiere que dé toda la vuelta Y haga esto En vez de seguir recto En serio Déjame hacer lo que yo quiera Déjame hacer lo que yo quiera A ver ¿Por aquí hay algo? Ahí hay algo Vale Ya está Escaneo Va a ver Esto por aquí El Zelda El Zelda Breath of the Wild Si que permitía escalar Y la verdad es que eso Uff Eso fue un pelotazo Eso fue un pelotazo Cuando Cuando te permitió Expresarte en mundo abierto De esa manera tan chula Hostia tú Espérate que aquí Que aquí estamos En pantano ya ¿Esto qué es? ¿Es por aquí? Ah, por aquí ¿Estamos debajo de una máquina? ¿Se le puede dar al pájaro? Le he dado al pájaro Pensaba que no se podía dar Hostia que el pájaro A la paloma A la paloma Pensaba que no se le podía dar Espera, espera Ahora Ahora, ahora Vamos a guardar estas cosas Lo que te pone muy nervioso Alba, mamá Yo te odio Sí, sí Realmente Parece demasiado trabajo Para torturar a Hades A ver ¿Puedo hacer cositas aquí? Mejora de arco No, el arco todavía no me deja Necesito armazón sonoro De cavador Eso va a conseguir Va a costar conseguirlo Vale Estos dos sí que puedo Esto necesito El colmillo de colmilludo Lo voy a gastar ya, tío Lo voy a gastar Porque al final Yo que sé No sé para qué serviría esto Pero vamos a hacerlo ¿Cómo se hacía? Ah, la de aquí Venga Lo pillamos Espacio de bobina vacío Vale, ahora tengo un espacio Ok Y aquí La bobina de chispa de acaparador Pues claro que sí, hombre Claro que sí Venga Yo que sé Que no se diga, ¿no? Que no se diga Vale, mejoras de atuendo Desbloquear el espacio de tela Pero necesito hasta de cuerno colmillo Dos y tengo una Ok Ok Vale, telas y nuevo espacio Pero ¿dónde tengo las telas? Detalles de habilidad Crear tarea Detalles de habilidad ¿Dónde tengo las habilidades? Medicina potente ¿Dónde tengo las mejoras de atuendo? ¿Aquí? No ¿Dónde tengo las mejoras, tío? Equipo especial Mejoras de bolsa Nada De esto aquí no tengo nada ¿Era qué atabulador? Inventario quizás Bobinas y telas Sí, me han tocado varias Pero ¿cómo se equipan? La otra vez se equipaban Te metías en atuendo Te metías aquí, ¿no? Y las podías equipar ¿No era? ¿Ves? Este, espacio vacío Quitar tela Más uno de concentración Espacio bloqueado Elegir espacio No me deja por qué Está bloqueado Espacio bloqueado Quitar tela No, no Es como que Como que no me deja todavía O algo así No sé por qué, ¿vale? Ya lo veremos No quiere que yo sepa Qué gana él con ello ¿Por qué? Vale, vamos ahora sí Ahí va Bueno, otra vez Vale Dale Pongo una buena cinemática Por favor De estas que bajan los FPS ¡Hostia! Considera este mensaje Como la luz Que te guiará Fuera de la niebla De la ignorancia Uh, la nivela de ignorancia Usando explosivos Separé el orbe procesador Del titán de arriba Una jaula perfecta Para nuestro amigo mutuo Hades Diseñada Para hacer que coopere Cuéntale lo que hablamos Lo de esa señal misteriosa Que te dio la vida La señal La señal Era para mí La señal Fue recibida Durante Unos 7,22 Años Después Se jade en la IA Te movió loca La pregunta es Porque este tío La pregunta es Porque este tío Se vuelve malo Y todo el rollo Quiere conocimiento Y todo el rollo Pero no sabemos Por qué está jugueteando Con aloe Y nada de esto Es como Esto parece una barca No puedo usarlo ¿Verdad? Como barca ¿No? ¿Hay barcas? La verdad Puedo 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 coger cosas Que hay en el fondo Y tal Mira Bueno Esto no está en el fondo Realmente Aceite Hay muchas mejoras En este juego Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Sigue el rastro De la orbe Vale Simplemente usar esto Allí Señalo identificado Ligiendas conocidas Se le quedan datos adicionales Fuentes cercanas Esto que hay aquí Es algo ¿Esto es farmeable? Vale Esto será una cosa Para el futuro Seguramente O sea El rastro de la orbe Es este hueco Que hay aquí Ha arrastrado el orbe Por todo esto Pero como con las manos desnudas Zara dice Ahora tienes que mejorar las armas Armadura para desbloquear ranuras ¿Vale? Mola Eso no Aquí estoy Siguiendo a Silence Como una imbecil Tras engañarme Manipulando su lanza Para robar a Hades Una IA demente Que quiere destruirlo todo Esta zona tengo que Como una especie de resumen No podía dejar que hiciera lo correcto Y la destruyera Un mapache Y ahora tendré que seguir aguantando Sus estupideces Lo necesito para hacer un bolso Que poco me gusta Que en este juego Haya que cazar animales Vale Hay un bicho Máquina desconocida Rapaz Débil contra fuego Y contra esto Vale Vale No tengo por qué enfrentarme a ella realmente Porque podría pasar por detrás Pero supongo que enfrentándome a ella Pues gano cositas Necesito flecha de fuego Flecha gélida Y todas las cosas Aquí no me puedo meter Vale Cuidado porque Hay más bichos por ahí Bueno Esperate un momentito Voy a ver cuáles son las debilidades Eh Marcar objetivo ¿Cómo se hace para cambiar Entre estos Rapaz grito Desprendible Pico ¿Esto qué es? Saco de agua refrigerante Explosivo Tiene el pecho Recurso de mejora clave El pico Vale Voy a intentar le meten el pico Suelta el pico Coño Es el que te explote la barriga Boom No ha estado mal Fácil Y para toda la familia Vale Tenemos el pico Que me servirá para algo Tienes opinas sin usar Modifica tus armas Y atuendo con ellas Vale Voy a coger pico Hecho Eh Aloy Por favor Vale Los bichos que están detrás Vamos a ver Vale Un cristal de esos ahí Una manada de chacarreros Buenos para rescatar piezas Cuidado Cuidado Acércate 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 Le podría tirar una piedra Estoy dando a la E No tira piedra A la R No, yo quiero sabotearlo No puedo sabotearlo Este no puedo sabotearlo Si que podía sabotearlo Hasta que silencioso ¿Esto no se va saboteando? Voy a recordar que sí Pero bueno Y para tu casa Puedes tratar los corrompidos Ah, ¿Solamente los corrompidos? Qué estafita, macho Roca Vale Algo más que haya por aquí Esto de que pueda escalar A por cualquier lado Me parece una locura Está guapísimo Vale Nada por aquí Nada por allí Seguimos por aquí Vale Tiro para adelante Hay fogatas por el camino Que deberíamos de ir pillando También te digo Esto ya lo tengo Pilla esto Pilla esto Estoy escaneando Por si me pasa algo Silence está convencido De haber encontrado Una copia de seguridad De Gaia Pero ¿Cómo? Cada lugar Cada pista Solo he encontrado Callejones sin salida Copias borradas Vale, cuidado ¿Qué le dijo Hades? Bichos, bichos Me va a ver Vale Es a sabotear ¿Ve? Este se me da a sabotear Así farmeo también Un poco Así farmeo un poquillo Venga Adentro Adentro Eso no sé qué es Esto no sé qué es Así no vamos A ninguna parte No, ¿verdad que no? ¿Esto qué es? A lo ahí Flor de metal Una flor de metal Regeneran enredadera orgánica Invulnerable a los impactos Se requiere equipo especial Para quitarla Ah, vale Vale, cuando la quite Podré entrar aquí No sé cuánto Vale, la flor de metal Es una cosa que ya vimos En el 1 La flor de metal Que era un coleccionable Así extraño que había Súper cachondo Un zorro Hola, mercader Calla, calla, calla Equípame esto Armas Arco de caza gélido Vale Arco de hielo Esto ya me interesa más Ah, circulador Ah, circulador de chatarrero Pero los chatarreros Circulador de chatarreros La madre que lo parió No tengo Aturidora de fuego De la forja Vale, este Circulador de cuero en coño Vale, este se lo puedo comprar Y guantalete Triturador ¿Esto qué es? Arma calla Fíjate que está parpadeando ¿Veis que está parpadeando el arma? Arma calla Que utiliza munición de extracción Para cortar a los enemigos Tensa el arma Para despedazar a los enemigos Durante más tiempo El despedazador se carga Con cada captura No entiendo esto que es No entiendo lo que es Pero he podido comprarlo Vale, esto lo puedo comprar Vamos a comprarlo ¿Cómo se compra? Botón derecho Vale Comprar y equipar Comprar de momento Y eso también Comprar Y esto necesita un Circulador de chatarrero Centilena Nora Vale, no tengo ya esquilas 61 esquilas Me faltan muy bien de esquilas Circulador de chatarrero ¿Me mejora? Me mejora Creo que sí Lo de circulador de chatarrero No lo venderá el tío aquí Por lo que fuera Cola cortante de tal Pico de rapaz Colmillo de colmilluda Bueno, pues no Diviértete con eso Hasta luego, Pepe Que vaya bien Tiene un abrazo Vale Me falta ahora Mogollón de movidas Se ha quedado como Una explosión nuclear Ahora No, pero cógelo Vale, espérate un momentito ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí Sigue el rastro de la orbe Ah, que siga el rastro El rastro de la orbe Es este Hace así la orbe El rastro se adentra En esa ladera Seguro que hay otro Espérate, espérate El rastro se adentra En esa ladera Esos son los saltadores Zancadores Hay un par de zancadores Ahí No, hay muchos zancadores Y encima estoy escuchando Un bicho más grande Con el zancador No sé lo que hay No sé tú Qué ojo de tormenta hay ahí ¿No? Dirección Casi oeste No sé lo que hay aquí Pero hay como un ojo de tormenta Mirando para acá Uf, qué loco Vale, venga Vamos para acá ¿Puedo entrar con el bicho? ¿Puedo entrar con el bicho? Vale Cofre Uf, muchas cosas Vale, a ver si me deja entrar Vamos, tú no puedes entrar aquí Ah Pajarito Eso está cerradísimo ¿Eso qué es? Un lens flare ahí Super chungo Mordo debe ser Hace lo que posible Vale, esto ¿Qué bichos son? Coño ¿Como un triceratops? ¿O qué es esto, tío? ¿Verdad que parece Como un triceratops? ¿Lo puedo analizar? No Qué curioso No me da analizarlo Si no tiene energía Está muerto ¿Y esto parece Agua? No sé Vale Voy a ir haciendo así Por si veo algo Esto es un aparcamiento Un parking Mirad los coches No son coches autónomos Porque mirad la cámara Que tienen en el techo ¿Habéis visto los coches autónomos Que circulan por los ángeles Que tienen una cámara arriba? Vale, esta es la cosa Salga el Hades Hades que va a seguir aquí dentro Hostia Pues si hay que va a seguir ¿Entonces? Me parece Control ¿Tú? 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 No tienes buen aspecto. Tú eres Aloe. ¿Vienes a destruirme? Sí. Y esta vez para siempre. Incluso así eres una amenaza para Gaia. Cuando la resucité. Así que aún no has conseguido una copia de Gaia. Si Gaia está muerta, Tierra y tú condenados, a pesar de los fallos, he ganado. ¿Qué te obligó a hacer Silence? ¿Qué te obligó a hacer Silence, Hades? Parece que te han vaciado. Silence me interrogó. Sí. ¿Y qué fue lo que le contaste? Un error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte cuando te vencí en la guja? Que se enfada, que se enfada. Vale. Eso no está funcionando. No lo pique, Aloe. Las otras funciones subordinadas. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo conscientes las otras funciones subordinadas de Gaia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó igual que los demás. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Unas IAS trastornadas. Desperdigadas por ahí yaciendo a saber que... Hefesto mata a millares cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes el mundo. Hay siete funciones más por ahí causando problemas. Vaya desastre. No estás contenta. Bien. ¿Te han dicho alguna vez que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo detectado. Sí, eso creía. ¿Dónde está Silence? ¿Sabes a dónde fue Silence? No, se fue hace 12,8 días. Quizá el error de datos. Se nos está diciendo nada al final. Estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Buenas, Miguel, ¿qué pasa? Entonces no sabes nada que yo no sepa. Qué bien. Miguel dice... Tengo la sensación de que los videojuegos están doblados siempre por los mismos actores a 13. El problema es que como doblar un videojuego tan caro... Al final solamente los triple A pueden llegar al doblaje. Y entonces, ¿qué pasa? Que los mismos estudios de Madrid y Barcelona son los que acaparan el 99% de los doblajes. No sé, 99% por exagera un poco, pero muchos doblajes. Entonces es verdad que muchas voces se repiten. Muchas, muchas. Muchísimas. O sea, hay, voy a decir, 10, 20 actores, actrices de tal, que doblan el 99% de videojuegos. Es una cosa increíble. Luego no, ¿eh? Luego, o sea, me refiero a papeles principales, papeles que te suenan, ¿vale? ¿Copia de seguridad de Gaia? ¿Sirens te preguntó dónde hay una copia de Gaia? Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Claro, habría sido muy fácil. Miguel dice, ¿no sabía que era más caro que doblar una película? No, a nivel de precio por línea es el mismo. Precio por línea es el mismo. El problema es que estamos hablando de obras que lo mismo tienen 50, 100, 1000 veces más línea de diálogo que una película. Entonces imagínate el presupuesto para doblaje en todos los idiomas. Es una locura, ¿vale? Pero bueno, depende de las líneas de diálogo. Esto es como todo, ¿vale? Imagínate las líneas de diálogo que tiene, por ejemplo, yo qué sé, Diablo 4, que es un megaproyecto triple A con, yo qué sé, millones, tío. Es una locura. Millones no, pero muchas miles de líneas, ¿vale? Entonces, claro, eso es una locura. Este juego, por ejemplo, todos los secundarios hablan. Pues entonces es una cantidad de líneas, tío. Por eso las voces se repiten. Porque no puedes poner a 550 actores a doblar esto, ¿vale? Actores y actrices. Entonces, ¿qué haces? Coges a uno y dices, vale, tú vas a doblar a estos 50 personajes. Tú vas a doblar a estos de los 30. Tú vas a doblar a 15. Tú vas a doblar... O sea, ya, ya, venga. Se van haciendo grupos, ¿no? Señal misteriosa. Silence te interrogó sobre la señal misteriosa. La señal que te despertó y te dio la conciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida, Rosamos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir la vida terrestre. ¿Quién quería hacer eso? Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Pues nada. Ya no me queda nada preguntarle, ¿no? De nada, Miguel. De todas maneras, por aquí, por la comunidad, tenemos a Mike, Mike Sarmiento, ¿vale? Que él es actor de doblaje en Madrid y ha doblado, por ejemplo, personajes en Diablo 4 y todo el rollo. Y esto lo conozco yo en persona y todo el rollo. Y no sé si estará bien por aquí, Mike, si está por ahí escrito por el chat, pero vamos, suele estar por los cafés de Mongole y tal. Le podéis preguntar a él. ¿Qué pasa ahora con las sillas generativas que cloran voces? Me lo imagino. Pues Estados Unidos ya han hecho la huelga de actores y tal para que no se usen, ¿vale? Y de momento lo han conseguido parar en Estados Unidos. Solamente lo pueden usar los profesionales. O sea, si tú eres profesional de eso, tú puedes usar una voz para ti. Pero no puedes usarla para sustituir el trabajo de una persona, de momento. Vale. En España se está luchando todavía también con eso. A Mike lo conozco, vamos, nos conocemos. Ah, vale, pues ya está. Pues pregúntale a Mike, que te va a informar mucho mejor que yo. Vale. Hades es una IA que ha reiniciado la Tierra varias veces. Bueno, provoca la extinción. Su utilidad es provocar la extinción. Y dice que la ha hecho ya tres veces. De eso hace siglos. Para eso te diseñaron. La biosfera actual es versión 5. No habrá una versión 6. Ni falta que hará. Pienso salvar esta. Estás teniendo un resultado inevitable. Control maestro armado. Para activarlo comunique nombre y rango. Elisabeth Sobeck, Alfa Prime. Control maestro activado. Pulando protocolo de extinción. Hostia, pues ha matado a Hades, ¿no? Lo ha purgado. Nos quedamos en la biosfera 5, entonces. ¿Y la 4 qué pasó? Porque ha purgado 3. Bueno, la 1 ha purgado la 2, la 3, la 4. La 1 es la Tierra original. La 2, la 3, la 4 la purgó. La quinta es esta. Y ya no iba. Púrgame esta. Buena Gerard por YouTube. ¿Qué pasa? Lo que no pudiste hacer y de que extraje el valioso conocimiento de Hades, puedes confiar en que esta vez dejaría que lo destruyeras. ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Es que temes que te apuñale? Hay una razón por la que... Y ya veo que usando el mismo software espía, te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestaste? Preferías espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Horas de investigaciones tan exigentes y laboriosas como fundamentales para el destino del planeta. Sí, claro. Solo intentas salvar el mundo. Eso es. La diferencia está en que, al contrario que tú, yo he obtenido resultados. ¿Encontraste una copia de Gaia o no? Ah, sí. Creo que sí. ¿Dónde? Vuela. ¿Por qué crees que te he hecho venir? Tras esa escotilla genética, yacen las ruinas de una instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que supuso cientos de pruebas que usaban una copia de Gaia. ¿Haces te contó eso? Tuve que convencerla. Pero así. ¿Qué? ¿Lista para conseguir lo que has buscado los últimos seis meses? ¿O piensas seguir con la boca abierta? Venga, sí. Vamos a darle. Muy bien. Buscaré una copia en la instalación. Para que quede claro, Silence, como sea otro de tus truquitos... Es una escotilla con identificación genética. Nadie más puede abrirla en este mundo. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Vuelve a jugármela, Silence, y la próxima conversación será cara a cara. Aunque no dirás gran cosa, porque tendrás mi lanza clavada en la garganta. Aloe, gracias a mí, todo lo que deseabas, todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante seis meses ya está a tu alcance. Ah, ya sé que no aprendiste modales porque eres una parianora. Pero en una situación como esta, deberías decir gracias y yo te diría de nada. Estoy pensando por qué este tío juega tanto a los jueguitos. O sea, todavía no ha quedado claro por qué es tan misterioso y te he traído hasta aquí. ¿Por qué crees que te... O sea, porque me dices directamente. O sea, oye, mira, que he encontrado esto. Me puedo comunicar con ella cuando quiera, gracias al foco. Oye, mira, que he encontrado esto aquí. Ve aquí, ve aquí, estás coordenada y allí puedes encontrar una copia de Gaya. Se acabó. No, jueguitos. Yo estoy esperando que se resuelva el tema, porque en el 1 parecía que te ayudaba, pero luego resulta que quería una copia de Hades. Pero quedó abierta la duda de por qué quería una copia de Hades. Entonces, pues ahora tenemos la oportunidad en el segundo juego de averiguarlo. ¿Será una aplicación satisfactoria? ¿No lo será? Yo qué sé. Espera identificación. El guionista que es idiota es el chisú. Ya, me temo que puede ser algo así, pero... Saludos, doctor. Oye, mira. Por favor, Henry. Por favor, Henry. Por favor, Henry. ¿Estás de broma? Mmm. Creo que estamos de suerte. ¿De suerte? La puerta está estropeada. Está claro. Pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia. Un puzzle. ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman Fulgorita. Se pueden prender. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poco más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para aplicarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de igni-yerba. ¡Buf! Creo que tengo. Trojé un par de ellos. Eh... Lo... Chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina. O se romperá. Vale. Bueno. Yo tengo algo de igni-yerba de las profundidades. Ahora por las piezas. Vale. Eh... Lo que decía, ¿no? Desviarme el camino primario para hacer cosas secundarias. Tráeme cinco zancadores de no sé qué. Consigue cuatro piezas de no sé cuánto. Entonces... Solo entonces te dejaré pasar. Vale. Los zancadores están ahí. No me llevo al bicho para que no les ataque. ¿Vale? Porque quiero hacerlo... Esas máquinas tendrán las piezas para el encendedor. Escanearé una de ellas. Con el foco sabré dónde está la pieza. Vale. Son... Eh... Habrá otro caldero con datos para sabotear esa? No. Quieto, quieto, quieto. A ver. Marcar pieza. La célula de energía. La marcaré en la pantalla de mi foco. ¿Puedo marcar solamente una? No, puedo marcarlas todas. A ver. Eh... Zancador. Pila de carga. Escucho de recursos valiosos. Destruye cuando mueres. Destruye cuando me produjo mejor clave. ¿Dónde vas? Bueno. Joder. Vale. Vale. Una afuera. Joder, macho. Bueno, hazlo varias veces ya, si quieres. Pero, tío. A ver, sin munición. Hostia, pero esto que es, tío. Madre mía, qué loco. Vale. Cápsula de recarga. Han acentuado el tema de... Han acentuado el tema de desmontar el bicho antes de matarlo. Eso en el 1. Las piezas sí que se iban soltando y tú disparabas y tal. De todas maneras, yo tenía una flecha que cuando le disparaba, hacía un arco de energía y lo desprendía todo. Hasta que no consiga eso, voy a tener que estar apuntando antes de matarlo. Ay. Raben dice, creo que lo estás jugando con teclado. De ser así, ¿qué tal se lleva? Yo bien, yo bien. Con teclado mucho mejor. Evidentemente este juego va de shooter. Entonces, me gusta mucho con teclado, la verdad. Extraer datos de valor incalculable, dirás. Vale. Vale. Ahí están las algas estas. Vale. ¿Vienen para acá? Se han quedado como un poco allí, ¿no? Se han quedado como un poco bugueados. Que me tengo unos chacurrazos. ¿Qué cojones, eh? Oye, me caí. Esta es la mía. Vale. Me falta uno por aquí, ya que estoy los... Me los farmeo a todos. A ver, ¿me va a coger en agua? Claro. Una polla para ti. Dale, dale, dale. Mierda, no puedo. ¡Buah! ¿Qué dice con los ataques de flipado, tío? ¿Pero qué hostias es eso? Mamma mía, tú. Vale, aquí ya está todo. Pilla esto. Píllalo. El morral está lleno, ¿veis? ¿Qué dices, loca? ¿Ya? Espérate, que no hemos terminado. Esto es lo primero. Esto es lo siguiente. Esto es lo siguiente. ¿Puedo saltar del agua? No. Saltar no se puede. Por mucho que me gustaría que algo y saltara del agua. Vale. Vale, ya está. ¡Madre mía, tú! Está durillo, ¿eh? Las noches claras de Hollywood, ¿eh? En Hollywood, cuando se ve una noche así... Esto ya lo expliqué en el 1. Esto es la noche profunda en Hollywood. Ya está. Esta luz de luna no ilumina así ni de coña. ¿Vale? Pero hay un truco en Hollywood que a mí me jode un montón. Creo que lo expliqué mientras jugaba al 1. Que era grabar de día y ponerle un filtro azul para que parezca de noche a la cámara. Es horrible. Es horrible porque se ven sombras muy duras y los fuegos no iluminan de color naranja y nada de esto. Entonces, me parece horrible ver cómo hacen noches falsas, tío. Pero horrible, horrible. Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que... Bueno, tengo que equipar armas aquí, ¿no? Por cierto, ¿cómo se equipan? Inventario, armas... Vale, tengo equipada sexta, no tengo equipada sexta. La lanza tal... Lanza de campeona... ¿Cómo se equipa? Equipar... Vale, aquí. Y esto equipar... No. Esto equipar... ¿Qué va a pasar? No. No entiendo. Esto equipar aquí. Y ahora esto... Equipar... Aquí está. Vale. Ya está. Y ahora... Se supone que... No. A la F... Cables... Ah, estos son cables también. Son cableados, vale. Vale, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? El titurador y tal. ¿Cuánto hay de titurador? No, no, esto no es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé qué es lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué es lo que me ha quedado claro? Banco de trabajo. Fabrica de encendedor. Ah, vale, que tengo que ir al banco de trabajo. All right. Yo me estoy adelantando yo antes de tiempo. Banco de trabajo... Te ha dicho antes. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Me ha quedado yo muy claro eso. El banco de trabajo está... Aquí fuera. ¿Dale? Dale. Vale. Creación de trampas... No, trampas no. O trampas sí. No, trampas de agua de la purga, mira. Equipo especial... Aquí están estos. Encendedor. Un encendedor instalado en la lanza para detonar la frugorita y despejar los obstáculos. ¿Vale? Uno y uno. Vale. Raben dice... ¿Qué tal está el tema de la utilización? Sé que el primer directo al principio te fastidiaba un poco el FPS, pero veo que lo asociaste. He tenido que bajar todo a medio. Todo a medio. Y poner el DLSS en rendimiento. No ultra rendimiento, pero rendimiento. Entonces, bueno, no sé. Por cierto, puedo crear nuevas trampas de este tipo. Trampa de agua de purga. Esto es para cuando sean débiles ante la purga. Y esto se puede mejorar. ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Se puede ver dónde? Estos dos. Este es gastando cosas que tengo en huevo. Y lo que hace es que mejora el daño y todo el rollo. Vamos a hacerlo. Mejora el daño siempre... Siempre apetece. Este ya no se puede. Y ahora... Y ya no puedo hacer ninguno más. Pues está muy bien. Pues está muy bien. Venga, vamos a entrar a Fulgorita. Prender Fulgorita. ¿Para qué usas la cerradura? Esto está inundado. Vale. Y al otro lado hay otra puerta de cierre genético. Seguro que ahí almacenaron las copias de Gaia. Aquí vamos a encontrar mogollón de movidas, ¿no? Vale. Está inundado, pero puedo saltar, ¿no? Al agua, ¿no? O sea, que decir, no hay ningún problema. Sí, hay incluso escalera y todo el rollo. O sea, que es... Vale. Vaya, esto me suena. Ok. Yo abriéndome paso por ruinas antiguas y tú espiándome a través de mi foco. Tengo que ir. Tengo que ir. Salta. ¿Esto para qué es? Yo no llego ni de coña. Ah, vale. No sé qué quiere cagar ya. Ah, vale. Que puedo subir. No, espérate. Aquí le doy aquí. Y voy para atrás. Vengo aquí, pillo esto. Joder. Vale, pero tendría que haber subido por allí, ¿no? ¡Eh! Hostia, ¿qué dices? ¿En serio? ¿No puedo subir por ningún lado? Tengo que volver, ¿no? Mejor mal que no tiene esta mina en el agua, porque si no. Vale. 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 Salta. Eso es. Ahí. Ahora aquí. Y ahora... Usa tal para poner la cámara y buscar otro asidero del punto de agarre. No hay punto de agarre, Paco. Si no puedo subir. Pulsa tal sin tocar, tal para cuando esté colgado en algún saliente. Esto ya lo he hecho antes. Pero ahora... ¿Y ahora qué hago? Me falta... A ver. Eso está... Claro, si hubiera podido subirme a esta plataforma de aquí arriba. Es que no sé si el objetivo es subirme a la plataforma de arriba o subirme a la columna. La verdad es que no tengo idea. Entiendo que de uno va hoy a otro, pero... Por aquí no hay forma de pasar... Y no puedo saltar... Mira, mira, mira cómo está hacia adelante. No sé. Le he dado... Le he dado... A ver, voy a ver qué es lo que había que hacer por aquí. Porque no... No, claro. Hay un borde. Parte de arriba. Ahí hay una cosa para engancharse. No entiendo muy bien el pon. No entiendo, ¿eh? No entiendo cómo de aquí a aquí... Voy para acá, no lo sé. Me falta algo. Me falta algo aquí, ¿eh? Vale, vamos a intentar al otro lado. Pero al otro lado sí que puedo ir. ¿Algo por aquí? Aldo dice... Me recuerda al Zelda, pero para mi gusto... Mejor que Zelda. Zelda es... El Breath of the Wild. Junto con el otro, el que salió luego... Bueno, me salió el nombre. Son paradigmas de la libertad de movimiento. Mejor que este, incluso. Pero... Porque puedes escalar literalmente cualquier superficie y eso... Pero, tío, que le estoy dando espacio. No me lo puedo creer, tío. No sé qué pasa, no sé qué pasa, ¿eh? O sea, no sé por qué no... No sé por qué no. Hay algo ahí que no está funcionando. ¿Puedo subir por aquí? ¿Sí? Tira para allá. Vamos, hostia. Vale, aquí es donde ya... Aquí es donde vamos a reírnos un rato, ¿no? Está claro que aquí esto va a ser las risas. ¡No! ¡No, no hagas eso! ¡Oh! Claro, recordad que... ¿Cuál es el problema de tecla y ratón? Tecla y ratón... ¿Vale? No es un joystick analógico. ¿Vale? Tecla y ratón yo tengo... Yo tengo W para ahí para allá. A y D para moverle para los lados. Así. ¿Vale? Y la S va a moverme hacia atrás. Son cuatro puntos cardinales. Cuatro. Y luego tengo ocho en esquina, ¿no? Pulso la esquina y va en esquina. Pero mirad lo que pasa cuando pulso W y D. Es decir, para moverme adelante hacia la derecha. Y ahora hacia la izquierda. Bueno, no sé si lo notáis. Aquí no se nota tanto. A ver. A ver si lo nota aquí. Hace como una especie de amago de irse primero para el lado y luego para el otro lado. Es como una cosa un poco rara. Entonces, con un joystick como que puedes apuntar mejor porque tienes infinitos puntos cardinales, ¿verdad? Pero en el teclado yo tengo ocho, ¿no? Cuatro iniciales y cuatro de esquina. Entonces, con eso, a veces, por ejemplo, si yo quiero ir para allá, tengo que ponerme mirando con el ratón y entonces das W, ¿vale? Y es, a veces, un poquito complicado ir girando así con el ratón en tiempo real. Es, es... ¿Ves? Si no estoy perfectamente alineado, pues a veces te... ¿Vale? A ver. Vamos a intentar otra vez. Dos veces espacio, ¿vale? Ahora ha entrado. ¿Vale? Pues se ve que por aquí no es. Es por aquí. Por aquí. Por ahí. Por aquí. A jodas que salió. Hostias. ¿Vale? Lo mismo se tenía que haber hecho en el otro lado, pero en el otro lado no había ningún punto para hacer eso. ¿Vale? Cofre antiguo. Me convendría bajar esa escalera. Sí, así bajar la escalera para no tener que volver a repetir esto. Porque, mamma mía. Vale, nada por aquí, nada por allí. Ahora... Era... Creo que era esto. No puedo usar el guardia con eso. Ahí. Está cerrada. Pero al lado hay una especie de dispositivo. A lo oí. Déjame que yo mire el puzzle primero. Y después ya... ¿Vale? Eso no lo pierden en los juegos. Uf, perdón. No, 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 no. No, no, no. Vale. Miguel dice, perdón, Psycho. ¿Dónde te manda la gente noticias y curiosidad del Café Mongolia? A Discord. Entras en Discord. Tenemos un canal que se llama Café de Mongolia. ¿Qué te le pones por el enlace, por favor? Exclamación Discord. ¿Vale? Y tenemos un canal que se llama Café de Mongolia. Ahí puedes dejar los enlaces. Vale. Aquí. Otra vez lo mismo, ¿no? ¿Es con la misma pila de antes? Mira, aquí hay un... Uf, cofrazo. Cofrazo. ¿Qué hay encima de mí? Pfff. Aloy, cállate, tía. Vale. No se va a mover de ahí. ¿Ya está? Se lo doy para adelante y la tiro. Vale, yo no agarrazo para acá. Tira, 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 tira. No, no, no. Tira, 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 tira. Súbete. Súbete. Paco. Ay, mamá mía. Venga, empuja. Aloy, empújala con la de tu madre. Vale, suelta. Creo que de todos los puzzles que podían haber metido, el de las putas cajitas se lo podían haber metido por el culo. Sinceramente. No por nada, sino... Es que, joder, estoy hasta los cojones de los... Es que llevamos con las cajas 30 años. ¿Cuántos años? Desde Tomb Raider, ¿no? Uno. 30. Sí, 30, 30 y pico años llevaremos con los putas mierdas de una caja que se mueve en un cuadrado así. Kratos en el God of War también la metió. Tío, por favor, vamos a dejar de meter putas cajas de mierda. ¿No? ¿Qué os parece? ¿Abandonamos ya el puzzle de las putas cajas? Es que a mí me gusta... Que te calles. Vale, ahora que lo que quieres... Ah, claro, ahora puedo quitar la pila, ¿no? No cierro esa puerta. No se cierra. Bueno, pensé que se iba a cerrar. Puedo venir aquí. Opa. ¿Y puedo meterla aquí? Vale. Tengo un punto, por cierto. Este es el creador de Twitch. ¿Y Elizabeth? Estaban compinchados. Estaban compinchados. El apartado disco se llama Casa de Mongolia. Cephar Zenith abriendo la galla de pega que creamos y pensar que había que dejarles un recadito. No estamos para bromas, Travis. Lo sé, lo sé. Solo he programado un par de avatares. Uno de ti y otro de mí. Para entregar nuestro mensaje de muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile. Luego tú y yo a celebrarlo. Vengo con todo el tema. Rollitos de pizza, absenta, un par de hack y sack. En cuanto acabemos, volveré con Bryce. Lo tuyo es de traca, Alice. ¿Cómo es que alguien como tú, una mirada ciudad tirando a Santa, pueda amar tanto a este planeta, pero no a su gente? O sea, ¿sabes lo que es tener amigos? Compilación completada. Archivo promesa vacía listo para... Promesa vacía, ¿vale? Lo envías. Me encanta cuando le ponen un nombre en clave que no es en clave. Promesa vacía. Entiendo, cuando le va a regalar que un virus le llama regalo envenenado. Que aproveche, farcenutrios. Tú sigues siendo el mejor en lo tuyo. ¿Vale? Siempre has sido mi ídolo, Liz. Lo juro por mi difunta madre. Que encima era religiosa. Travis se equivocaba. Elizabeth quería garantizar que la vida tuviera futuro. Se preocupaba con todos. No sé yo. La gente extraordinaria lleva una vida solitaria. Y yo podemos dar fe de ello. A ver. ¿Vale, sirve? ¿Vale, un cofre? Sí. Es que está contenedor antiguo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, recompensas. Estas cosas todavía no las he vendido. Son un montón de cosas que estoy cogiendo y no las estoy vendiendo. Tendría que ir a un alijo y soltarlo todo noche. Vale, supongo que tengo que ir por aquí. Pero esto no lo puedo abrir. Ah, porque espérate. Porque he quitado la de esto de aquí. Vale, vale. Claro, es que... Vale, a ver. Vale, volvemos otra vez. Corre al hoy, corre al hoy. El pelo tendrían que hacerlo un poco menos... Vale, está muy chulo. Cuando va a velocidad rápida, mola. Pero cuando va a velocidad lenta, se comporta igual que cuando va a velocidad rápida. El pelo debería pesar mucho más. ¿Veis? El pelo debería pesar mucho más. No se comporta como si estuviéramos debajo del agua, prácticamente. Qué bueno, que hago un videojuego, mola, la verdad. Vale, joder. Dale. Vale. ¿Esto se puede abrir? No. Vale. Ahí veo. Vale. Tendré que saltar. O no. Vale. Lo tengo. Salta. Vale, al hoy, que te pesa el culo. Vámonos. Tira. Yo creo que de las cosas menos creíbles que hace en este juego es el parkour, tío. Es increíble. Tendría que tener unas manos como un chimpancés. Bueno, un cuerpo como un chimpancés. No puedo saltar tanto. Pero si planeo... Tengo que llegar hasta allí. Vale, también podría planear hasta allí y derrumbar aquello, ¿verdad? Pero bueno, me da igual. Vale. Ahí veo algo. Dios. Vale. Vale. Me tengo que enganchar ahí. Y ya. Vale. La instalación continúa por ahí. Hay que echar un vistazo. Pero dale. Tío, el doble espacio a veces no funciona. Por cierto, aquí abajo seguro que hay cosas, tío, para luchar. No está la puta escalera. Me cago. Me cago de atrás, tío. Por lo menos no tengo que volver para atrás a tope. Creo. O sí. Inútil tirar de eso. No me deja. ¿En serio? ¿Me ha hecho subir aquí para nada? No, no, no me lo creo. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo, tío. Aquí hay un borde. ¿Para qué sirve este borde, tío? Es que... Allí no puedo saltar ni coño. ¿En serio tengo que volver desde el principio? Qué raro, tío. No me deje subir más en ningún lado. Bueno. Silver dice... ¿Por qué se ve tan mal? Está en mínimos gráficos. ¿Qué? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Se ve mal? Silver, ¿tú crees que se ve mal? O sea, no es que se vea mal. Es que se ve tan mal. No. Eso no es lo que quería. Silver, yo creo que debería subir la resolución del streaming. ¿Lo estás viendo en 1080? ¿Esto cómo era? Ah, no. Tenía que subir por aquí primero. Claro, yo creo que es la calidad del streaming. Yo sé que yo no soy muy guapo, pero deberías mirarme la cara a ver si me la ves pixelada. Si me la ves pixelada, lo mismo es un problema de la calidad del streaming, tío. A ver, que no está en gráficos ultra, ¿vale? Lo sé. Pero aún así, yo lo estoy viendo a 2K. Y es una locura, ¿eh? Dale, dale, dale. No te caigas, por favor. Es complicado de controlar, tío, algunas cosas. No te caigas, no te caigas. Ahí. Planeando, debería poder llegar. Dale, por favor, alo y la madre que te parió. Vale. Vamos a abrir la puta escalera que no... Mira, Dios, que asco me está. Espérate, ¿hay algo por aquí? No. Os va a tozar así raras, dicen que lo ven bien. Sí, sí, sí. Lo sé, se ve de puta madre. Es una locura. Pero lo que pasa es que yo entiendo que hay usuarios que son tan exigentes con el nivel gráfico que a veces dicen, guau, parece es una Game Boy Color. Se ve fatal. O sea, yo qué sé. No sé. Más que nada, con esta oscuridad y este rollo, yo tampoco... Yo no creo que sea... Yo creo que simplemente es el streaming. No me creo que lo vea mal. Dice, si si yo lo veo mal, se ve muy walker el juego. ¿Te imaginas que es el problema? Too much walker. Aquí producían software malicioso antes de que Sir Odin tomara el mando. Vale, ahí veo algo. Parece que está conectado a la puerta. No me digas... No. Otra vez tengo que ir aquí. Uf, me va a joder eso, eh. Ir a Cuaderno, ir a Datos y ver dónde cojones dice el código, ¿vale? Travis no hace tratos con traidores. Nuevo hogar. Hades en el infierno. Travis y Elizabeth. A ver, espérate. Nada. O sea, esto le puedo dar, ¿no? Para que lo reproduzca, ¿no? Bueno, no me lo estás reproduciendo. Joder, tío. Estamos muy altos. Ah, vale. Pero aquí está el texto para poderlo leer y no hacer tontería, ¿vale? Ok, vale. Aquí, otra vez. Este... Si hay un código, estará abajo del todo, ¿vale? Llegadas. Nada. Yo también tengo todavía prometedores, en el momento tal. El favorito sobre ley, 74, 82, ¿puede ser? ¿74, 82? ¿74, 82? ¿74, 82? ¿74, 82? Muy bien. Vale, ya. Por lo menos el código... No me... Pero bueno. ¿Algo dice yo lo veo bien por YouTube? Vale, sí, sí. Sé que lo estáis viendo bien. No pasa nada. No, más gráficamente es una cosa... Forzar puerta, ¿vale? Gráficamente es una cosa muy... Esto no puedo hacer nada. Por arriba no hay nada. Vale. Escalera. Vale, en el momento aquí. Hoy estoy alargando el directo un poquito más, ¿vale? Por... Por... Por terminar siempre misiones y cosas así, ¿vale? Para no... Ya que estoy haciendo menos horas de directo... Para por lo menos terminar cositas, ¿vale? Si me tengo que dar un rato más, no pasa nada. Porque tengo tiempo. A ver... Otra más... Cositas... Tendré que vender en algún momento, ¿vale? O sea, o... ¿Me tengo que vender o me está llevando las cosas al alijo? Lo que no me cabe me lo está llevando al alijo. Es que no lo sé, ¿eh? ¿Me lo está metiendo en el alijo? No me queda claro, ¿eh? Ya le han traído la verena de World Al-Colic. Que no, me que no. Ahí está la puerta. Me voy acercando. Me veo puzzle que se ha montado aquí, ¿eh? De... De dar vueltas, ¿eh? Y esta... Bajar escalera. Es que esto es una escalera. La tenía que haber bajado antes. Coño. Me cago la leche. Cagada. Ahí no llego. Vale. Aquí llego, ¿no? Vale, aquí llego. Ahí arriba, llego. Ahí he visto algo. Vale, dale. Uf. Ok. Para abajo. Pulsa C para dejarte caer. Ok. Uf. Vale. Vale. Y... Uf. Vale. No. Ha saltado la gilipollas, tío. Aloy, pero no salte, chochis. Volvemos a ver. Me tiene contento Aloy, tronco, tío. Pero quiere subirte. La madre del cordero. Aloy, por favor. Otro mes que no cobras. Aloy. ¿Por aquí hay algo? Porque que me pongan estas cosas por aquí... Sospechoso. ¿Para qué me pondrán eso? Ah, porque esto era lo que había antes ahí. Que podía subir yo arriba. Claro. Porque habrá algo ahí. ¿El qué? Una puerta. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Vamos a moverlo. Un alijo increíble arma final del juego. Pues cuatro mierdas. ¿Qué es esto? ¿En serio me has hecho venir hasta aquí para cuatro mierdas? Uf. Te hundo el pechito. Sube. Sube. Deja de dar la vuelta a la escalera. Sube. Sube. Eso. No le tiene que pesar nada la armadura, el pelo, la ropa, todo mojado. Madre mía. Realmente es un monotiti. Es un monotiti increíble. Una pelirroja. Madre mía, tú. Qué forma de escalar, tío. O sea, yo cuando la veo escalar, yo flipo, eh. Porque yo he intentado hacer algo de escalada e intentar no hacer, ¿vale? Y es terriblemente difícil, tío. O sea, pero terriblemente difícil. Y yo cuando veo estas locuras, yo he visto escaladores profesionales y tal haciendo sus cosas. Y, Dios, no veo lo que sudan para hacer esto dos veces, dos veces, eh. Este tipo de tiradas de tal y monoteto. Escaladores profesionales, eh. Pero dificilísimo. Y a él lo hace que le da igual todo, tío. Es increíble. Vale. Tengo que ir para acá. Ah, vale. Aquí sería para ir para allá. Dale, dale. No, Aloy. Uf. Hija de puta. Qué susto me ha dado, tío. Ya tengo que saltar. Y el planeo, pues me lo meto por el culo, ¿no? Efectivamente. Gracias, Aloy. Uy, he conseguido llegar. Uy, no me lo creo. Pero, tío, ¿cómo llego ahí? Es una tirada muy compleja. Hostia, lo he conseguido. No me lo creo. No me lo creo. Si me quedo al lado, ¿me hace daño? Pues sí. Me ha quitado un tercio de vida. Quería comprobarlo. ¿Y esto para qué sirve? Porque hay un cofre aquí. Bueno. Vale, sube. Sube. Píllate eso. El laberinto negado no era gran. ¡Oh! Espeja la identificación. Madre mía. Pero ella tiene, en realidad, los genes de una científica es superpoderosa. Es verdad. No hay forma de tirar escalera aquí ni nada, ¿no? O sea, no estoy dejando nada. Vale. Hostia, ¿qué es esto? Parece que no hay energía, salvo en esa consola. Aquí también hay agua. Espero que no haya estropeado lo que necesito. ¿Esto es un boss? Como la copia. Empieza a buscar. Espérate, hay cosas aquí. Esto va a ser un boss o algo, ¿no? ¿Esto va a ser un boss? ¿Esto va a ser un boss? Me tiene un montón de brazos y eso. Esto... Huele a boss. Si huele a boss, sabe a boss. Y habla como un boss. Pues tú me dirás que es. Vamos a ejecutarlo. Perfil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desee activar la araña violinista? ¿La araña violinista? Será por el sprinting totalmente. Un boss, claro. De boss. Hostia, ¿tú quis? No ha sonado bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Vale. Se viene... Por lo menos hay energía. Se viene vocesito. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Venga, déjame darle. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Joder, tía. Llevo un rato en el canal de acceso. Vamos. Joder. La puerta de la muerte. Examina la consola de acceso. Puerta de la muerte. No suena bien. Muy bien. Son dos depósitos. Vale. ¿Se ilumina algo ahí? Uno con las copias de Hades. Y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatascado. Y ahora esa va a ser la mecánica para todos los brazos, ¿eh? Ahora que ha bajado, podría acceder a... Hades 0312, recibiente corroído. Datos perdidos. Parece que el agua los ha destruido. Datos perdidos. Todos ellos. Se supone que... ¿También los de Gaia? Solo hay un modo de averiguarlo. Tengo uno. De hecho, dos. Empezaba a inquietarme. Huella civil. 98% libre. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. Esperarías que es. Nuclear raíz. Sin funciones subordinadas. ¿La copia no está completa? No. Como una semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz holística. ¿Entonces es inútil? Ahora, tenemos la copia de Gaia y tenemos que juntar todas las ías, el resto. Tenemos que ir cazando el resto de ías. Pues ya tenemos la tercera parte, la cuarta, la quinta. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada. Pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán. No las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como hades. Tú no sabes si... Sí que la tengo. Y buena. Si funciona. Valió la pena. Ha encontrado una. Están a las oeste. Ha encontrado Minerva. Pero no se conectará. Está cerca. Al oeste de Canto Llano. En las montañas puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones. Pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva. Te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la consciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones. Se iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lista. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Sí, bueno. Sobre eso... Alerta. Intrusos. Alerta. Aloy. Escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. A eso vienen. ¿Amigos tuyos? No. No me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobeck. La llave genética con la que reiniciar a Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy. Ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia. Salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Aquí nos están poniendo el seteo de la historia un poco, ¿no? Este es el seteo de toda la historia central, ¿no? Tenemos una copia vacía de Gaia y tenemos que rellenarla con las funciones subordinadas. O sea, el resto de ellas. Se ha quitado el foco y se ha puesto otro. ¡Ja, ja, ja! La cosa es que romper tu foco es también romper toda la base de información que había recopilado tu foco durante el primero. ¡Hostia! ¿Alguien que tiene el mismo perfil genético que nosotros? Verazo. ¡Uh! ¡Una bicha voladora! ¡Uy! ¡Máquinas más avanzadas! ¡Vamos! Una versión 2.0 de las máquinas, mira. ¡Veta! ¡Uh! Es como una civilización más avanzada. Están como vestidos así futuristas. Se viene, se viene. Aquí ya viene el plot twist, ¿no? De un poco de esto, ¿no? ¿Otro clon de Elizabeth Sobeck? Sí, parece. Pero esa no escala cual monotitis. Por tanto. ¿Lo tenemos? Fantástico. ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien? ¿Ocurre algo? ¡Mierda! ¡Espectros! ¡Veta! ¡Oh! ¡Oh! Bueno... ¿Alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Sobeck? Y si Gaia creó uno... Cuando se autodestruyó... Un último recurso para repararse. ¡Mmm! Eso no suena bien. ¡Ah! Ni me gusta. En cuanto a la tercera fase. Pero la es y... Una ya es bastante. Eric. ¿Sí? ¿Te importaría hacer una crema? ¡Oh! Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces se ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. Pero... Hostia, tío. ¿Y este cambio futurista, tío? Mmm... De momento no me gusta mucho el cambio futurista. He partido muchos cuellos virtuales. Pero ese estremecimiento... Cuando la vida se apaga en sus ojos... ¡Aaah! ¡Uh! No hay yolo que lo iguale. Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antigüaya que tienes puede hacerme daño? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Débil contra fuerte, contra nada. Podemos intentar... Podemos intentar... Podemos intentar usar... ¿Tengo que marcharme de aquí? ¿Tengo que marcharme de aquí? Vale. ¿Si logro derribar el procesador? ¿El procesador? ¿Qué dice? De usar esa consola para que baje más. Ah, no me deja salir. Vale. Vamos a hacer que venga para acá. ¿Se supone que eso es un arma? Sí, se supone que sí. La diferencia es espectacular. Vale. No me deja usarla. Ok. Esta presa es mía. ¿Qué consola me deja hacer? Vale. Le voy a dar la vuelta. No me haces malta. Ahora puedo romper los enganches que sujetan en una gusa. Vale. Eso no te servirá de nada. Cuidado. ¿Va está el otro? Nos faltan más enganches. ¿Dónde están los enganches? ¿Sabes parar? No es más que es tontísimo. Y está hecho para que... Otro que cae. ¿Qué? Está hecho para la mano. Ven, dispelea. ¿Dónde está el otro? Tienes redaño. ¡Hostia! Ya está. Disparame a mí. No a ese trazo. No, no quiero. Tú eres muy feo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Sale! ¡No hagas, enidiosa! Cuidado. Sí, joder. Joder. Típico boss. Cuidado. Vale. Destrozar eso te va a servir de poco. Me encanta cuando el malo te tiene. Te podrías matar en ese momento y decides lanzarte. Si veis el 101% de las películas de acción, el malo en algún momento coge al bueno y lo lanza. Cuando dices tú, bueno, ya lo tiene, ya lo va a matar. No, no, lo lanza. Y eso es lo que hace que... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cortaré el eje principal. ¿Qué eje principal? Que sí, que no veo que enganche. ¿Qué dices? ¿Qué enganche? ¿Esto? No sé a qué me traigo. ¿Me enganche al techo? Joder, qué pesadilla de ahí. ¡Qué enganche! Ah, al techo. A eso, a eso. ¿A eso de ahí? Joder, qué pesadilla. Es la variable que equilibra la balanza sobre el héroe. ¿El qué? ¿A qué te refieres? ¿Primera parte o se...? Ah, no, hay que hacer las dos partes a la vez. No. ¡No le hago nada! Tengo que marcharme de aquí. Quizá pueda, si logro derribar el procesador. ¡Energía! Ahora puedo romper los enganches que sujetan esa. ¡Eso no te servirá de nada! Pero, ¿por qué no? ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Uno te cae! ¿Qué estás tramando? Venga, acopínate. ¡Ya está! ¡Dispárame a mí! ¡No a ese trasto! ¡No hagas elidioza! ¡Joder! ¡Qué alivio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, ¿y ahora? Vale, ¿y ahora no sé a qué cojones de enganche tengo que tirarme? ¿Al centro? ¿Ahí, a eso? Ah, vale, ahora ha quedado claro. Vale, ahora ha quedado claro. No había visto el cuello ese explotando. ¡Cortaré el eje principal! ¡Estoy sin nada! ¡Mate! ¡Hostias! ¡Déjame probar la sangre! ¡No, no, no! ¡No por la sangre, no por la sangre, no por la sangre! ¡No por la sangre que... ¡El eje está sujetado! ¡Oh, que mate, 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 mate! ¡Contra mí! ¡Uh, casi me mata, eh! ¡Esa máquina! ¿No puedo, no puedo disparar o qué? ¡Hostias! ¡No, no, no, no! ¡Joder, loco! ¡Me falta una! ¡Ah, me falta otro! ¡Van saliendo nuevos, tío! ¡Solo queda uno! ¡Cuál! ¡Venga, ya! ¡Si esa cosa se cae! ¡Vas a acabar matándote! ¡Mejor que dejarte toda la diversión! Justo voy a pasar por debajo cuando se cae, ¿sabes? Si esa cosa se cae va a acabar matándote Pues voy pa' ti y voy a pasar por debajo de la cosa que se cae, ¿vale? La trampa perfecta Increíble O sea, me encanta cuando el bueno gana Porque es que el malo es gilipollas El malo es gilipollas La única forma de que gane el malo El que gane el bueno es que el malo es gilipollas A na que el malo pensara un poco Nunca ganaría el bueno Porque es que, vamos En esa situación tenía que haber ganado el malo sí o sí O sea, pero esto es un problema de guión No pongas al bueno En una situación imposible de escapar Que la única forma de escapar sea un absurdo Como el que acaba de suceder, ¿sabes? Esto es un absurdo Y estos monstruos son muy Crysis El juego Crysis de Shooter Pues son un poquito Crysis, ¿no? Me estás recordando un poco todo esto Un poco el Crysis, la verdad A ver Está guapo que bucee haciendo el delfín, tío Si no abajo, ya, ya, ya Me atacan debajo Si tú ves que es 4 metros de profundidad Como mínimo los enemigos de superficie no pueden atentarte Debajo podría haber algo A ver Podría haber algo como qué Como una puerta Como esa puerta, por ejemplo Vale Esa puerta no se puede abrir Es para acá Esto es impulsar Ah, ¿por qué? Vale Ok Sube ¿Y cómo salgo de aquí? Sube de aquí Espectro Vale 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 ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tirarme? Hostia, 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 hostia O sea, tiran metralletas Hostia, qué loco, ¿no? Me han metido combate bajo el agua y todo, está guapo ¿Puedo respirar aquí? Sí Me han metido A ver, está guapo, pero no sé hasta qué punto me va a gustar ¿Es para arriba? Vale, sí, por aquí Evidentemente no estoy preparado para enfrentarme a estos bichos Es como una sala de energía La corriente me trae aquí Es buena señal Por aquí Al final esto es una misión bastante larga La estoy haciendo entera porque cortar esta misión a media me parece una mierda Vale, 5.500 de experiencia, 2 puntuabilidad Perfecto Mucha experiencia Perfecto Perfecto Uy, uy, uy Mucha tarde salía ya, ¿no? Pues nada Y hasta aquí acaba el juego Hostia Buena suerte sobreviviendo Hostia, me recuerda a la película de lo imposible Tenéis que ver esa película De Bayona Es un peliculón Lo deja muy loco, es una historia real Me imagino hace miles de años Los obreros diciendo Oye, ¿para qué me estás poniendo estas piezas pintadas de amarillo? Es para antes de miles de años Un clon de la doctora Para abrir de las máquinas extrañas Sí, sí, totalmente Coño, este era su padre Y este de repente Un deus es máquina Está justo donde te ha llevado el río Pasaba por aquí En mitad de la noche Estos giros de guión flojillos Son... Cuidado Con cuidado Está aquí Supe que era importante Por como la agarrabas ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru Por donde te caíste ¿Cuánto hace? Dos días Hasta hoy Aluí No hay tiempo He encontrado algo En las montañas Al oeste De Canto Llano Sí Ha sido una misión larga Más de una hora con esa misión No sé qué encontraste Entre cinemática Una cosa y otra En condiciones Me arrastraré Si hace falta Bien, vale Pero antes de hacerlo Debes hablar con alguien Con Lautaruzo Dijo que había problemas En esas montañas Una cueva De la que salen máquinas No puede ser coincidencia No sé si me va a gustar A mí mucho Que haya una segunda generación De máquinas Así como Que ya dejen de ser Como Primitivas Sino que sean futuristas Rollo extraterrestre Un poco Turok Todo esto ¿Turok era? Que era también igual De aliens y tal Vale Vamos a ver A la fantástica zoo Las ramas ya no crecen Termina la cinemática ya Por favor Porque no ¿Qué está bien? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la boca no habla Qué guay Debería estar en cama A Aloy no le van Los debería Eres tú, ¿verdad? Barl me dijo Que hablará contigo De las máquinas En las montañas Al oeste de Canto Llano Soy una canta muerte Mi lugar es este Hablaremos cuando cures ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombres, eh Llama Red Es de los dioses agrestes Y se muere Además de morirse Está sufriendo Su salud es algo Que no te incumbe Zov, si alguien puede ayudar Es Aloy ¿Puedo? Reinicia la CPU Es que no tiene sentido Están hablando de curar a una máquina A una máquina Curar Lo que voy a hacer Quizá parezca desagradable Pero ayudará Lanza Le ha quitado un trozo Para lutearlo Aún tenemos que hablar Pero ves como era un tricerato Es un poco parque jurásico O sea, el tricerato va enfermo Vamos Bueno, un tricerato No sé qué es, tío Pero parece un tricerato Tío, no sé Más bien reboot Ya estáis los frikis de Linus Salando por el chat Las montañas Al oeste de Canto Llano ¿Hay problemas allí? Los utaro tienen problemas En todos lados Plagas en los campos Asentamientos abandonados Pero lo peor es la cueva En las montañas Es un lugar sagrado Fa Otro dios agrestes Entró hace unas semanas Y Aún no ha salido En su lugar hay máquinas letales Que quieren arrollarnos No había pasado antes No será tu primera cueva sagrada Vale, pues venga A la cueva No me había dado cuenta Que tenía que elegir yo ¿Qué? Fa tendrá la forma de desodorante Claro Es hora de hacer una excepción Pertenece a los dioses agrestes Mira, Azo Ahí dentro Hay algo Algo que puede ayudar A resolver los problemas del mundo Las tormentas La locura Incluso vuestros dioses agrestes rotos ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí Se acaba de poner en 38 y pico FPS No sé qué está pasando Está petando La gráfica está otra vez a 100% Se ve que está cargando algo ahora No me lo digas Estoy bien Reunir al coro llevará tiempo Cúrate Y ven a verme Bien Reposo Vale Ella puede curarse sola Podrías Venir conmigo a Canto Llano Unir la esposa a la mía Para convencer al coro Ayudaría a su causa Me gustaría Pero es que ella Podría oír En serio Muy bien Adiós Azo Espera No Uh, que don de palabra Que no quiera ir Demasiado punto suspensivo, amigo Es que yo Uf, uf, uf Vaya Dos negros dan a su morreo Guoke Inclusión forzada De todo Yo tengo al gato Rascándose con la cámara Tyrion Venga Sí Mucho estaba tardando Tyrion En venir a rascarse con la cámara Sí Y yo Tienes que descansar Le dice Aloy Aloy ya puede merecer mucho la pena Estoy perdiéndome un viaje Que te cagas Me recuperaré sola Ya puede ser importante No Ahora no Te veré en Canto Llano Cuando pueda ¿Estás segura? Sí Vete Márchate Vale Zo Espera Espera Que esto no me lo pierdo Zo ¿Quiénes son? Venga Pásate Aloy un rato Una almohadita o algo Que con ese pelo No creo que no me falta Esperate que va a seguir Otra cinemática Porque ha habido pocas Yo creo que otra cinemática Sería lo suyo Hostia Menos mal Una puta fogata o algo Una fogata por favor Tengo que reunirme Tengo que reunirme con Barley Tengo que reunirme con Barley En Canto Llano Loco Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gente Voy a cortar ya por aquí Hoy hemos hecho 55 minutos más de directo Nomás que para terminar la misión Que ha merecido la pena Porque mola Con sus problemas de guión Quiero explorar un poco Ya que le estoy metiendo rusheo Al Al Horizon Forbidden Web Pues vamos a meterle en condición ¿Vale? Así que venga Se va el capítulo de 2 horas y 40 por ahí Gente de Youtube Besito Corto la grabación Nos vemos Chao